¿Qué es la economía? Cómo se van desenlazando estos meses, cómo llegamos a diciembre, qué viene después de diciembre, incertidumbre cambiaria, para decirlo de alguna manera, sobre lo que va a pasar con el dólar. ¿Cómo estás viendo estos seis meses que quedan, digamos, con el gobierno que ya está? Mirá, yo creo que hay varios factores. Me parece que esa incertidumbre y relativa incomodidad que mencionabas va en incremento en estos días, en particular porque, producto de la combinación de las encuestas que le dan al oficialismo un piso bastante alto para enfrentar las elecciones, y que el principal candidato oficialista, en este caso Scioli, reitera o exacerba su kirchnerismo, y la presidenta sugiere que Kicillof puede seguir siendo el ministro, y el mismo ministro dice que quiere seguir siéndolo, sumás todo eso y se genera un clima un poco distinto del que había antes, donde la hipótesis de cambio, a un 2016 con diferentes políticas y, por lo tanto, mejores resultados, se desvanece un poco o se pone en duda, y, en consecuencia, ese estado de expectación y de incertidumbre aumenta y nos pone incómodos a todos, y sobre todo pone muy incómodo al mundo de la economía real, que es donde tal vez más difíciles estén las cosas. Cuando digo la economía real, es la economía de la producción, ¿no? Claro, lo que vos decís, Luis, es que antes la gente pensaba, bueno, viene Scioli, pero Scioli viene con Blecher, con Ben, con gente más moderada, ahora hay una sensación como que puede venir Scioli con Kicillof, ¿no? Claro, es un cambio importante, de hecho, si uno mira, los mercados votan, ¿no? Y cuando uno mira un poco lo que está pasando en los mercados, desde que Scioli bajó el color naranja, puso los colores de Frente para la Victoria, y fue a dos o tres programas de televisión, y dijo que era el más kirchnerista de todos los del Frente para la Victoria, los mercados empezaron a votar negativamente. La bolsa argentina cayó desde, yo diría, la primera semana de mayo, bastante más de lo que cayó del resto de las bolsas del mundo, y solo se recuperó en los últimos días cuando hubo cierto alento, cierta expectativa de que la oposición unida podría convertirse en un escollo insalvable para el oficialismo, ¿no? Así que, digamos, vemos una situación en la cual, en la medida que, contestando tu pregunta sobre los seis meses, en la medida que las encuestas de Néstor y Scioli siga siendo kirchnerista extremo y Kicillof pueda seguir siendo el ministro, vamos a seguir viendo resultados parecidos en materia de mercado. ¿Y eso también significará más tensiones en el mercado cambiario? Mirá, los argentinos, el ADN de los argentinos indica que enfrentamos los actos electorales dolarizados. Eso fue repasar cualquier experiencia electoral cercana, y sucedió así. Incluso en el 2011, con el resultado electoral puesto que Cristina ganaba, también hubo cierto proceso de dolarización, hubo dolarización en el 2013. Es difícil dolarizarse porque los controles son muchos y el CEPO es muy operativo, pero en la medida que la incertidumbre aumenta, yo creo que vamos a ir a un proceso de dolarización. Lo que sucede es que si aumenta la probabilidad de que gane Scioli, también aumenta la probabilidad de que no haya devaluación en el corto plazo, y entonces mantener pesos que pagan 25% de interés anual, no está nada más, digamos, contra dólar planchado. Pero yo creo que va a haber un aumento de la brecha a medida que nos aproximemos, la brecha entre el dólar formal y el dólar informal, a medida que nos aproximemos a la elección. Luis, ¿y cómo juegan en el mercado cambiario las paritarias que empiezan a cerrarse, y ya con una pauta que Mackiezen como la Mackiezen está muy por encima de lo que pedía el oficialismo? Mira, en el mercado cambiario hay alguna evidencia anecdótica que por lo menos en materia de dólar oficial no hay el mismo nivel de autorizaciones que antes. Si seguís las redes sociales, mucha gente diciendo que me autorizan a comprar menos que antes. Así que probablemente la FIPA esté ajustando en el margen los niveles de autorización para la compra de dólares. Pero la verdad es que las paritarias lo que están haciendo es colocar el poder adquisitivo del salario en los niveles del año 2013. Evidentemente eso es una mejora, pero no va a ser tan contundente, y en todo caso, si lo que me estás preguntando es si la parte del incremento del salario en lugar de consumirse va a ir a dólar, yo creo que en algunos casos sí, pero no es el caso de la mayoría, que lo que va a intentar hacer al principio es recomponer sus niveles de consumo, digamos. Y eso también tiene efectos electorales. Así que yo creo que vamos a estar en un periodo en el cual vas a ver ciertas cosas que van a afectar negativamente las expectativas, otras las van a afectar positivamente, pero lo cierto es que, digamos, vamos a tener mucho ruido, mucha volatilidad, y sobre todo una economía real, digamos, que no tiene ninguna, no hay nada que haga esperar que se recupere en el corto plazo de manera ostensible. Y ese es el principal problema hacia el 2016. Con estas políticas la economía argentina no crece, ¿no? Sí. El diario El País de España pone hoy en su etapa que hay otro fallo del juez Griesa, por el cual Argentina tiene para 5.400 millones de dólares a los fondos buitres. Y el problema de los fondos buitres es que el gobierno dejó ahí en un rincón va a ser un problema que va a tener que afrontar, y en serio, el próximo gobierno, ¿no? Mirá, el gobierno, incluso este mismo gobierno, digamos, tiene un problema grave, ¿no? Que ha decidido ahora volver a endeudarse para financiar el atraso, financiar el atraso cambiario, financiar un gasto público absolutamente infinanciable. Y me parece que no va a poder, eso es una política que tiene patas muy cortas, porque, digamos, si no se arregla el tema de holdouts, el mercado internacional no se va a abrir para la Argentina. Evidentemente, si viene un gobierno que apuesta al cambio y demás, lo va a hacer incluso como un mecanismo de diferenciación, ¿no? Como mostrar claramente que hay nuevas políticas en curso, y acceder al mercado financiero también va a ser importante para un gobierno que no sea el oficialista. Pero la verdad que los dos deberían estar, los equipos actuales de gobierno y los equipos que estén trabajando con los candidatos, deberían preocuparse y mucho, porque ahora esto elimina, este fallo debería ser muy importante, porque había cierto consenso de que se podía entablar una negociación en dos etapas, pagar primero al grupo original, que es mucho menos dinero que esté involucrado ahora en este nuevo fallo, y sí que ahora va a haber que tratar a todos juntos y eso involucra, digamos, un esfuerzo mayor para salir del atolladero, digamos, ¿no? Antes era un esfuerzo de 2.000 millones, 2.000 y pico millones, ahora ya estamos hablando de un esfuerzo de 6.000 millones o incluso un poquito más, ¿no? Muchas gracias, Luis. Que tengas buen regreso, Argentina. Un abrazo grande. Un placer. Hasta luego.